Este miércoles se ha dado, como lo han definido, un hecho histórico para gestionar los movimientos migratorios de Europa, así como el asilo de personas en el continente, tras años de cierto descontrol. Hasta la fecha, cada país miembro actuaba individualmente, sin una hoja de ruta, y por eso en Canarias, desde la vicepresidencia del Gobierno, consideran que ha sido un paso adelante. No tenemos capacidad para poder acoger al número de menores no acompañados que están llegando a nuestra tierra, tampoco de los mayores. Sin embargo, desde Coalición Canaria, contando que sí valoran positivamente que por fin se intente solucionar un problema grave para el archipiélago, no lo ven del todo contundente. La realidad es que lo miramos con cierta preocupación, porque hay algunos términos y algunos aspectos que creemos que se quedan cortos, que no son suficientes, y se adelantan algunas líneas que nos despiertan esa preocupación. Una preocupación fundada, ya que este 2023 han sido más de 36.000 las personas que llegaron a Canarias, lo que representa el 70% de la inmigración irregular que ha llegado a España. 36.000 migrantes que han llegado hasta aquí, hasta las costas canarias a lo largo de este año, no querían venir a Canarias, querían venir a Europa, huyen de sus países. En este aspecto, Canarias se quiere alejar del término solidaridad, ya que se habla de un problema estructural que no debería enfocarse de esta manera. Me gustaría más hablar de corresponsabilidad, de poder dar una solución de continuidad a una situación que no es puntual, que ya es coyuntural. Necesitan entender que ahora somos nosotros los que necesitamos ayuda. Para que este acuerdo político salga adelante, tendrá que ser ahora aprobado, tanto en el Consejo de la Unión Europea, con el respaldo de 15 de los 27 países miembros, como en el Parlamento Europeo.